¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Ya es viernes! ¡Y es viernes de bateadas! Pónganse de buen humor porque tenemos citas, portales, unas citas de verdad muy divertidas que no se pueden perder y además vienen las bateadas con la mejor actitud para que tú votes por ellas. Quédense con nosotros y esto es... ¡Enamorándonos! ¡Posiciones! ¿Cómo están, mis amorosos? ¡Bien! ¿Están de buenas? ¿Están de buenas? ¡Sí! ¡Ah, sí se contesta! ¡Sí se contesta con muchas ganas! Y miren, mis amorosos andan con todo en las citas. Catherine y Brian tuvieron una cita con muchos detalles. ¡Vivo ya enamorado! Me voy de picnic y de acampada Me llevo pan y frutas y una mermelada Me voy de picnic en bicicleta Voy en vaqueros y con... Aunque lo intentamos Ya me di cuenta que... ¿Por qué no me mandabas mensajes? ¿Qué pasa contigo? Sí, si no te mando mensajes por lo menos de que no quiero que pienses que te estoy hostigando. ¿Cómo me vas a hostigar si solamente me mandas un mensaje? Estoy haciendo de mi parte lo mejor. No, o sea, yo sí vi tu desinterés y que no me estabas mandando mensajes. Perdón Perdón No, la verdad no sé qué decirte. Perdón Si es que te falta Ay, 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 con muchos detalles pero parece que no terminaron tan bien como hubiéramos querido. Iván Rancho se fue con Larisa pero llevó un chaperón o le cayó. ¿Qué fue? ¡Vamos a verla! Mi reina, me gusta la adrenalina. Me encanta ir más contigo. Deben de saber que estas carreras son reales, no se permiten los choques entre barreras que están dentro de la pista. Ahorra, vámonos. Ahorra, vámonos. ¿Qué tiempo está rancho? Todos los pollo. Me nabo pollo. Ay, pollito, ya ves lo que te pasa por andar en citas donde no te invitan por andar de chaperón. Ay, mi pollito. Y vamos a ver la cita de Moy y Carla. ¿Qué tal? Me gusta. No sabía que sabías hacer esto. ¿Te gustan los apaches, verdad? Sí, me encantan. No, ¿quién te quiere? No. Esto es para alejarte y bajarle la temperatura. ¿Qué tal esta cita? Vamos a ver cómo les fue después de estas citas que tuvieron. Katherine, ¿qué pasó? Se vio mucho pleito, ¿no? Muchos detalles y al final. Ayer comenté que no me mandaba mensajes. Sí. Y siento que me empezó a mandar mensajes solamente porque le dije... Por obligación. Sí, no porque le nacieran. Ay, mujeres. Yo solamente siento el match como amigos. ¿Y tú, Brian? Pues ya qué, ¿verdad? Pues ya, para nada. Tranquila. Bate, bate, bateado. Ya eres, bate, 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 bateado. Bateado. En defensa de Brian, las mujeres de repente es un poco difícil convencerlas, ¿eh? Sí, dice, bueno, pues ya te digo. Lo quiero y luego me lo haces, también está mal. Ya ven, entonces desde el principio sean detallistas. Así es. Para que no me los bateen. No, la verdad es que yo me llevo lo mejor de ella, ella lo sabe. Y a pesar de todo eso vine a conocerla. Sí, exactamente. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, bien. Échale, échale usted, rancho. Échale, 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 rancho. Échale, pollo, para que no se vaya a caer. Échale, mejor díganos usted, échale. Este, ya vieron, ahí trae el cuaco. Mi cuaco es mi cuaco. Ahí trae el cuaco. A ver, pollito. Eso pasa, pollo, por roberta el cuaco. Es el cuaco desaparecido. Opa, ¿eh? Eso le pasa. ¿Vieron cómo se cayó? Sí. Pues eso le pasa, por roberta el cuaco. Por andar de chaperón. Eso le pasa. No, Rubén, por favor. No, niños, si me ven. No hagan esas cosas, ya vemos que le pasó el pollo. Mi pollo, que diga tú, rancho. No, 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 no. Ya trae el pollo. Pues es que se parece, ¿no? Ah, no. Porque esa línea amarilla nos confundió. Un poquito, sí. A ver, me parece. A ver, rancho. Cuéntame, ¿qué onda? No, la verdad, voy muy bien con ella. Mira, el único detallito que yo le digo es que como que tarda mucho en contestarme los mensajes. ¡Oh, el otro de los mensajes! Sabes que lo mismo, rancho. Está acabando con las relaciones, señores. ¿Se dejan en visto? No, no me dejan visto, pero más feo. O sea, ni siquiera lo ven. Ni siquiera lo ven. Ni siquiera lo ven. Ni siquiera lo ven. ¿Otra cita? Mi compa muy te la... ¡Ya está en grano! Hazte el caso, Iván. ¿Hay cita o no hay cita? Sí, otra cita, otra cita. Muy bien, pues hay otra cita. A ver, que el muchacho le va a dar un poco. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! ¿Muy? El silencioso muy, le dicen. No, ¿cómo el silencioso? Pues sí, el silencioso. Es que no me han visto ahí atrás. Ah, pues no. No, sí te vemos, pero no hablas mucho, Moe. Pues yo me la pasé muy bien en las citas. O sea, nos llevamos muy bien. Sí hubo un cambio de la primera a la segunda cita, pero creo que no hay como esa química para ser más que amigos. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh, bateado! Pues ni modo, vámonos, mi querida hermosa. ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Lib. ¡Eso! Esa es la actitud, Libs. Lib, siempre te vemos así de sonriente, con buena actitud, les das como su tiempo a los flechados y todo, pero ya te cansaste de ser buena. La verdad, sí. Vean por qué en este momento íntimo. Pues en general, soy una persona muy noble. Y más en las relaciones, me he dado cuenta que justamente por esta razón, pues los chicos a veces abusan, sobrepasan límites. He pensado si hago las cosas mal, si debería cambiar mi personalidad o algo, pero realmente lo analizo y no es así, ¿no? Si ellos no saben valorar lo que soy, es su problema, ¿no? Que no me busquen porque puedo ser mala y peligrosa. Eso es lo que estoy tratando de aprender en mi vida, ¿no? A poner límites para que la gente no me lastime. Puedo ser la persona más linda, más amable, pero no me busquen porque también puedo ser mala y peligrosa. Ese es Lib. Sí, la verdad. Es la personalidad. Lo importante es que seas sincera contigo misma para que se haga lo que proyectes con los flechados y te conozcan tal y como eres. Sí, veamos a ver el de hoy cómo está. Ya veremos. ¿Quién es, Adrián? Pues vamos a conocerlo. Él es Arturo Gutiérrez, de 31 años, de la Ciudad de México, entrenador de fitness, por favor, con él, se buena, Lib. ¡Bienvenido! Gracias. ¿Liz? ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola, Lib. Oye, por ejemplo, quiero que me cuentes tú cómo resolverías esto. Si ya tuviéramos una relación y nos peleáramos, sin importar quién tuviera la culpa, ¿tú eres de los que busca, no busca, se pone orgulloso o cómo reaccionas? Bueno, en primer lugar, te daría el tiempo para que pensaras las cosas, fuera yo el culpable o tú, y pues lo platicaríamos. No me gusta tener como ninguna situación de roce. Al contrario, siempre se puede aclarar todo. Adolfo, nuestro nuevo amoroso, a ver, ya se animó a preguntar. Ay, no tiene micro, pásale un micro, por favor, amorosos. Gracias. ¿Qué cualidad tuya crees que sea la que más le guste a Lib? La verdad, la sinceridad. Soy muy sincero, no me gustan las mentiras, entonces creo que es una de mis mayores cualidades. Bien. Alexandra. ¿Cuál sería tu mayor defecto? Así que no soportes de tu persona. Mi mayor defecto, creo que la puntualidad y un poquito mi carácter, ¿sabes? Mucha gente la puntualidad aquí en México lo ve como defecto. Ay, ¿tú crees? No, yo sí, siempre agradezco la puntualidad. Pues sí, pero, bueno, aquí en México mucha gente está acostumbrada a llegar 15 minutos tarde, 10 minutos tarde. Pero sobre todo en la ciudad, porque si nos llueve como nos llovió ayer, a veces aunque quieras llegar temprano no se puede. Sí, exactamente. Dependiendo la circunstancia. Karen, cuento con Liv de que siempre me he preguntado por qué a los hombres cuando una mujer los trata bien no la valoran. Y cuando una mujer los trata mal, ahí están atrás de ella. Exacto. ¿Tú cómo te gusta la mujer que sea contigo? Creo que debe ser recíproco el ser amable, el ser leal y sobre todo el valorar uno al otro. ¿Qué es lo que tú ofreces en una relación? ¿Perdón? ¿Qué es lo que ofreces en una relación? Sinceridad, lealtad, soy muy cursi, soy demasiado cursi, entonces todo eso. Mira, el Pollo pregunta que si le aguantarías el ritmo en la pista a Liv. No soy muy buen bailarín, pero por eso vengo, porque me encanta cómo baila. Pero yo te enseño. Exactamente, me encanta cómo baila y por supuesto que voy a aprender. Claro, siempre se aprende algo. Sebastián. Es bailarina, tiene giras, luego los vestuarios que les ponen son vestuarios muy cortitos y tienen que salir, porque viste, viste, viste. Y tienen que salirse rápido de cambiarse a camerinos. ¿Cómo confiarías en ella mientras estás lejos cambiándose con los demás bailarines? Oye, Sebastián, pero es un trabajo. No, pero ¿cómo se sentiría él? En realidad confiaría en ella. Pero si vino por ella sabiendo que es bailarina, pues tiene que entender su trabajo, ¿sí no? Ahora, si ella está conmigo es porque tenemos una confianza y bueno, no tengo por qué juzgar ni cuestionarla en su trabajo. O sea, lo que hace, vengo por ella porque conozco que le encanta bailar y sé que baila, entonces no tengo ningún problema. Amigazo, ¿qué crees que tienes que pueda impresionar a Liv? ¿Qué crees que tienes que pueda impresionar a Liv? La lealtad y nunca he aprendido a bailar y creo que ella me podría enseñar y sería una de las cosas que tal vez estaría padre que la impresionara aprendiendo a bailar. Juan Carlos Acosta. Cada situación de pareja es como un traje hecho a la medida que las personas que nos dedicamos a terapia tenemos que analizar. Así que si esto está sucediendo en tu relación o te ha sucedido, tiene que haber un motivo, pero no lo hagamos como ley de vida porque luego se imita y se distorsiona todo. Creo que Liv también lo dijo en su momento íntimo. Por eso, entonces tenemos que ver cómo está la autoestima porque entonces cuando tú estás ahí rogando, cuánto tiempo ruegas, por qué ruegas, por qué le das tanto poder a esa persona. Yo no dije rogar, yo dije que cuando un hombre tiene una mujer que lo trata bien, prefiere estar con una mujer que lo trata mal. Yo nunca dije rogar. Digamos, si esa persona tú lo estás tratando bien y no lo valora, pues entonces ¿para qué sigues en una relación donde tú estás haciendo las cosas bien y la otra persona no lo hace? Ah, claro, por eso. Cuando uno se da cuenta mejor se aleja. Pues a veces se dan cuenta después de años, Karen. Muy tarde. Y ahí creo que ahí está el error. ¡Vanme evidente! Bueno, pues mi querida Liv, la verdad es que lo primero que te quiero aplaudir es decir que estás vibrando en este yin-yang porque efectivamente así es la vida. No todas las vidas tenemos que estar complacientes con las personas, eso quiere decir que estás poniendo límites y puntos dentro de ello. Por el otro lado tienes un flechado en el cual es escorpión, que son pasionales, sexuales, a pesar de que lo vibro bastante bajito y que precisamente no veo como que trae buena vibra, sino que lo siento un poco, no sé, espantado ante las cámaras, creo que lo único que lo salva es que es un escorpión. Así es que bueno, dale una oportunidad porque sé que los escorpiones no me van a hacer quedar mal. ¡Va! ¡Vosky! Liv, me gusta mucho tu energía, me gusta que eres apasionada, que te dedicas a lo que te gusta. Él creo que es muy inteligente pero no está como a tu nivel de energía. Y yo también estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos Acosta, o sea, no se pueden quejar del tipo de parejas que ustedes eligen. O sea, ustedes las eligieron, entonces es su culpa. Bueno, sí, o sea, es su culpa elegir ese tipo de parejas. Entonces es como tú metes las manos al fuego y te enojas con el fuego porque te quemó, la culpa la tienes tú, ¿para qué metes las manos ahí? Sí, eso es lo único. Yo creo que estoy debería de darle oportunidad y se ve interesante el muchacho. Gracias. ¡Te besita! Bebé, yo creo que no es compatible contigo, siento que no. ¿No has pensado en salir con Santi? Son bailarines los dos, están raritos los dos, bailan así como, así raro. Y los dos, no me gusta su estilo la verdad de ninguno de los dos porque están como raros, como un robot raro. ¡Qué raros! Pero baila mejor Isabel hasta eso. ¡La rosa! Luego te doy unas clases. No, Isabel baila champete y yo soy bailarines profesionales. Pues qué profesionales. Muy profesionales. El pollo dice, ¡órale! ¡Qué profundo Oski! Así de profundo. ¿Lista? ¡Listísima! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me oyen, me escuchan, me sienten, están ahí mis vivas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. ¡Esa cara, qué lindo! Es de gusto. ¿Lo conozco? ¿Lo conozco hace muchos años? ¿En serio? ¿De dónde lo conoces? Como tres años. ¿Pero de dónde? ¿De un trabajo? En el que él cantaba y yo bailaba. Y me había escrito por Instagram y por redes de voy a ir por ti, voy a ir por ti. Y te la cumplió. Claro que no. Y aquí está por ti. Mira nada más. Supongo que eso amerita algo, ¿no? Sí, hay que irnos de cita y conocernos un poco más. Muy bien. Pues el valor fue premiado, señores, y tenemos una cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues muy bien. Vamos entonces a disfrutar de esa cita, muchachos. Disfruten de esta cita, habrá mucho que platicar. Y ahora sí, viernes de batiadas. Así es, aquí tenemos ya nuestras batiadas de la semana, señores, para que ustedes las conozcan. Ahí las tenemos desfilando. Y hoy, hoy, señores, la verdad es que vamos a hacer un híbrido más interesante. No solo van a bailar champeta, sino que van a bailar champeta y a dominar el hula hula al mismo tiempo. A ver qué tal lo logran. Así que vamos a comenzar contigo, mi querida Gabi. Gabi tiene 38 años, se dedica a las ventas y ella así es como domina el hula hula mientras baila champeta. Venga, Gabi, con ritmo de champeta. Bien hecho, mi querida Gabi. Ahora vamos con Tania. Tania Constantino, 38 años, psicóloga. Y ella así es como domina el hula hula y baila champeta. Muy bien, muy bien, mi querida Tania. Vamos ahora con Alexa, que tiene 20 años, es estudiante de psicología. Domina bastante bien el hula hula, pero yo quiero que lo haga a ritmo de champeta. Unos cuantos movimientos de champeta, mi querida Alexa. Venga, venga. Yeah, así es como pide ella que voten en Juega, enamorándonos para que pueda convertirse en amorosa. Ahora vamos con René. René tiene 28 años, es modelo. Fue bateada de Agustín. Esto del hula hula no es lo tuyo, pero ¿qué tal bailar champeta? Ahora vamos con Mayrani. Mayrani tiene 20 años, es estudiante. Y así es como se mueve, buscando que ustedes voten por ella en Juega, enamorándonos. Y así es como intenta dominar el hula hula. Ahora Elidet. Elidet tiene 18 años, se dedica al marketing. Es buena con esto del hula hula. Y así es como se mueve bailando champeta. Muy bien, Elidet. Y por último, tenemos a Ángela, de 24 años. Ella es pateada de Pedro, es estudiante. Y también quiere convertirse en amorosa porque quiere encontrar el amor. Así es como domina el hula hula, baila champeta como nosotros. Muy bien, mi querida Ángela. Ahí están todas, señores. Es el momento de que entren a Juega, enamorándonos. Y voten por su favorita. Y recuerden, así como bailaron ellas champeta, nosotros estaremos el día de mañana en Juega Píxtla bailando. ¿Verdad, Carmen? Así es, el día de mañana los esperamos en Juega Píxtla a la una de la tarde para bailar champeta con todos ustedes. Juega Píxtla Morelos en el Zócalo a la una de la tarde. ¿Quién quiere portal? Portal, portal, portal para ti, Guillermo. Hola, Guillermo. Vamos a ver quién es tu flechada, Guillermo. ¿Adrián? La flechada de Guillermo es Simón García, de 23 años, de la Ciudad de México. Trabaja en el área de la educación. Trabaja en el sector, tío, 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 tío. Bienvenida. Hola. Hola. Carmen, ¿me puede repetir el nombre? Es que no lo alcancé a escuchar. ¿Cómo, Guillermo? Sí, es que no. O sea, creo que tiene un nombre que no me voy a preguntar. ¿Pueden repetir el nombre de la flechada, por favor? Por supuesto que sí. Mucha atención, Guillermo. Ella se llama Ivón García. Ivón García. Perdón, Carmen, perdón. Ponga atención, muchacho. Ok, claro, claro. Pregunta. Este, Ivón, a ver. Sí. Estás estudiando educación. Aparte de eso, ¿qué más te gusta hacer? Cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Sí, tengo una nena de dos años. Es mi vida. Y, bueno, estoy con ella todo el tiempo. Tengo un poco cuidándola, pero también estoy estudiando derecho. La quiero retomar porque la había dejado por mi embarazo, pero la voy a volver a retomar. Me voy a retomar. Bien, bien. Jenny, ¿tú sientes que eres una persona lo suficientemente como centrada para recibir los comentarios tan directos de Guillermo? Pues a mí me gusta que la gente sea directa, la que sabe lo que quiere y que te dice las cosas tal y como son. Lupita. ¿Qué pasa, Lupita? ¡Bile, eh, eh, eh! ¡Ese, ese, esa, esa, ese, esa, 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 esa. ¡Vuelta, vuelta, vamos! Y dice su papá que no. Y dice su mamá que sí. Y baila Lupita, sí, sí. Y baila Lupita, sí, sí. ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí! 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 ¡Venga, Lupita! Bueno, a ver, Ivonne, si un día estás acá romanticona y todo y se le suelta la cuica a Guillermo y se enoja y te empieza a insultar. ¿Se le suelta qué, Lupita? La cuica, o sea, que se enoje de repente. ¿La cuica? Cuica, cuica de canica, de sonrillo. Ay, Lupita, estamos aprendiendo. Vamos a hacer un diccionario, un vocabulario. Bueno, que se le bote la canica del cerebro y te empiece a insultar y te empiece ahí a decir cosas que tú esperando cosas románticas. ¿Ya entendiste la pregunta, Ivonne? Sí, ya entendí, claro. Pues hablo con él y pues no importa si se enoja, pues yo le quito el enojo a besos. ¡A besos! Ángel. Ángel. Ay, mis amorosos. Si en algún momento, bueno, imaginemos que ya son novios y salen, pero este Guillermo te saca a ti, al cine, a comer, pero no... ¿Cómo que te saca? A ver, Ángel, ¿cómo que te saca al cine? Te invita al cine. Perdón, perdón, perdón. Te invita, te lleva al cine. Bueno, salen a pasear los dos. No te pongas nerviosa, Ángel. Bueno, todo eso, pero si en algún momento te dice, no quiero que vaya tu hija, ¿qué harías? Pues igual, digo, las cosas se arreglan hablando, pero no habría problema, o sea... O sea, no habría problema, o sea... Es que si van al cine tendrán que ir a una función donde sí se pueden llevar bebés o niños pequeños. O hablando con él. Porque sí hay funciones especiales para mamás con bebés o con hijos chiquitos. Aparte, mi hija es un amor y se acoplaría muy bien. Yo tengo otra pregunta. Sí, Guillermo. Oye, a ver, a mí me gustaría saber, en tu última relación, pues, ¿qué crees que tú, cuál error cometiste por el cual no funcionó? Y, pues, dado que de los errores hay que aprender y que digas, esta vez no lo voy a repetir. Pues, mi carácter, mi forma de eso. Porque a veces trato de controlar, bueno, soy muy, ¿cómo decirlo? Impulsiva, pero trato de ser más ya tranquila, ¿no? Como de pensar las cosas. ¿Se te bota la cuica? La cuica también. Se me bota la cuica o la canuca, como decía Lupita. Alexia. Hola. Oye, a mí Guillermo se me hace una persona muy inteligente, pero siento que es de esas personas que siempre creen tener la razón. ¿Tú cómo le harías para demostrarle que no se puede, que a veces las personas se equivocan? Pues, como lo he dicho siempre, pues, yo creo que hablando con él, o sea, arreglaríamos las cosas, llegaríamos a un punto y, pues, sí. Juan Carlos Acosta. Pues, no es tu responsabilidad, Ivonne, cambiarle las formas de ser a las parejas que tú tengas. Sale, así que no tomes esa responsabilidad que Alexia te quiere dar hoy. Guillermo tendrá que trabajarlo si él lo quiere trabajar. Puedes dar un consejo, pero nada más. Sin querer ofender a nadie, me atine a quien nos está viendo, creo que el decir mi hija es mi vida, se escucha muy lindo, pero te limita como en muchas cosas, porque creo que un hijo no es tu vida, tu vida es tu vida. Y en lo recomendable desde la terapia de pareja es que un hijo no conviva en una relación de cortejo o noviazgo, y menos cuando se están conociendo, lo menos que se pueda que esté ahí. Porque a veces el niño o la niña puede tomar como ciertas figuras, como hacer crecer ciertos sentimientos. Entonces, no es lo más recomendable. No lo involucren hasta que haya algo seguro. Muy bien, pan de evidente. Mi querido Guillermo, la verdad es que así como le he dicho a Jenny, que no cambien como quiera un hombre, así mismo tú continúas siendo directo, porque a final de cuentas eso es una virtud, y no estarle dando como que laberinto para poder decir las cosas. Por el otro lado, yo sé que de pronto te puedo hacer como que cric referente a lo que tiene una hija, sin embargo te voy a decir, ¿por qué no pruebas experiencia? Porque la chica es muy inteligente, sabe lo que quiere y sobre todo sabe que viene por ti, así es que no lo dejes en el tintero. Vete de cita. Si de repente tú tuvieras una discusión o una pelea con él, y por ejemplo él fuera agresivo o tú fueras agresiva, ¿cómo te gustaría resolver las cosas? ¿Dejarías que cada quien agarrara su espacio y dejaras que se enfrieran las cosas? ¿O te gusta resolver las cosas en el momento? Pues me gusta que nos tranquilicemos los dos para no hacer como ninguna tontería o que se haga más grande el problema. Bien, bien ahí. Oski. Bueno, yo la verdad admiro a Guillermo porque aquí es de los pocos que se muestra tal cual es. Así como lo ven de sangrón, así es él. O sea, sí, porque de repente hay otras que dicen yo soy empresario y no sé qué, y la realidad es otra completamente diferente. Entonces, felicidades Guillermo porque tú sí tienes el valor de mostrarte como eres. Yo creo que la flechada, no sé si sea tan compatible contigo, pero se ve muy honesta, muy sincera y que de verdad viene por ti. Yo, Carmen, respecto a lo que dice Oski, no me quiero pues ahora sí que basar en lo que dijo el otro día el sexólogo, que las personas que venimos del norte pues como que a veces piensan que estamos exaltados o que estamos agresivos. Sinceramente es mi tonalidad de voz y pues realmente pues nunca ha sido mi objetivo que alguien se ofenda. Así es, como dice Oski. Exactamente. Pero dice que soy... Pero no hay que generalizarlo, lo que pasa es que a lo mejor hablan un poquito más alto el tono de voz, como un poquito golpeado y así. Pero eso es bien padre que hablen así, norteño, a mí menos. Sí, no, claro. Nada más que me sacó de onda que dice que así soy de payaso, o sea, siento que no soy así, pero pues bueno. Bueno, ¿qué dices tú, bebesita? Eh, yo digo que Oski, ya no debes de besar al pollo porque te salen fuegos en la boca. Bueno, y otra cosa, es que tiene un fuegote ahí, quién sabe qué anda besando. Cuidado, Alexia. Bueno, este, Guillermo, yo siento que tú estás al lado un poquito, pero me caes bien porque eres sincero, no tan sincero como Gaby, que se pasa de grosera. Pero bebé, no te preocupes, puedes dejar a la bendición con la abuelita y salir de fiesta con Guillermo. No te preocupes, deja la bendición por ahí. Y el pollo dice que es viernes de frases domingueras. Y sí, pollito, levantamos. Le voy a hacer una última pregunta. Una más, ok. Oye, esta hermosa, a ver, me gustaría que te describieras, pues no sé, cuál es el valor que más te caracteriza a ti en la vida. Pues también me gusta ser muy directa y me gusta como que ser muy centrada en mis situaciones de vida. Bien. Vamos a levantar el portal. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Guillermo. Quiero ser muy sincero, lo he dicho anteriormente, no me gusta que una mujer me diga sí a todo. Te hicieron varias preguntas en las cuales, pues yo siento que hubieras como que defendido tu postura y no darme la razón a mí, así que la verdad no. ¿Y qué tal que su postura era darle la razón? Pues no lo sabremos porque la acaban de batear, señores. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues ni modo, un portal lleno de sinceridad, pero también de bateadas. Vámonos. Y Juan Carlos y Meire tuvieron una cita de verdad muy diferente a todas las anteriores. Se me hizo como muy tierna. Vean por qué. ¡Bateado! Pero me caigo súper bien y ya estamos pasando bien. Ojalá podamos pasar varios momentos lindos juntos. A pesar de nuestras diferencias, cada vez que paso tiempo con vos, me gustas un poco más. O sea, ¿ya te va gustando un poco más, Juan Carlos? Sí. Ay, Juan Carlos. Mi zorrito, claro. Pues es que a todos nos quedamos con la misma cara, ¿eh? Pero ¿qué tiene de malo? ¿Cuántas citas llevan? Tres. ¿Tres? Ya le va gustando más. Sí. Oye, yo creo que si te va gustando más, se puede... Pueden arriesgar más en las citas, ¿no? Yo tenía una duda, pero si nos vamos a ir a viaje. Ah, mira, qué chistoso es esa. A ver, ¿cuál eliges? ¿Tepozo Tlán o Valle de Bravo? ¿O Yecapixtla? Ay, ay, ya me mataste. ¿Por qué? Valle de Bravo conozco y me encanta, pero entonces me gustaría conocer uno de los otros dos. Yo creo que vas a conocer Yecapixtla. Suena bien. Mañana, mañana, cuando vayamos a la champeta, señores. Concedido, mi querido Juan Carlos. Bueno. A ver, todas las que saben bailar champeta, pasen al centro, chicas. Vengan a las muchachas. Isabel. Jenny. Isabel. Jenny, vente. Magali. Magali. Dije, chicas, y viene Santi. Dije, chicas, no, Santi. Dije, chicas. Santi, no, Santi, no. Véngase, véngase. Meire, esto es lo que van a bailar mañana ya en Yecapixtla. ¡E, eh, eh, eh! ¡E, eh, 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 eh! Muy bien. Muy bien, ahí está, señores. Recuerden, a la una de las tardes de la tarde, ahí nos vemos en Yacapixla para que vayamos todos. En el zójalo de Yacapixla, Muleles. Champetita. Entonces, Juan Carlos. Juan Kim. Yo tengo una sola duda, que es algo que dice siempre Juan Carlos, que digo, o sea, nos llevamos bien cuando estamos juntos. Pero... Hijo, qué exigente es este muchacho, ¿eh? Tenemos muchas cosas así como muy opuestas. Así como ahorita que ella está volteando la cámara y tú le estás hablando. Sí, no, pero sí. A mí me gusta el glam, me gusta el negro, las comidas, en todo. Entonces, digo, ¿eso funcionará futuro? Porque, digo, en principio es todo lindo. Pero no sabemos qué va a suceder en el futuro. Exacto. Y eso es lo que tú debes decidir, dependiendo de lo que tú sientas. Tenemos que vivir el presente, me creo Juan Carlos. Es lo que sientes hoy, ahora, aquí, en este momento. Yo la paso bien, pero no me quiero apurar a algo que puede ser negativo en el futuro. No te apures, píbelo y siéntelo entonces. Bueno, entonces vamos a... Voy a intentar. Mira, además, mira, ¿tienes 30 y cuántos? 38. 38. Muy apurado, muy apurado, no has estado, ¿eh? O sea que... Estoy muy tranquilo. No, no, nos queda claro. Muy tranquilo, diría yo. ¿Se van a otra cita? Sí, vamos, ¿no? Muy bien, pues se van a otra cita, señores. Otra, 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 sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues bueno, vámonos, ándale. Váyanse de cita, voten por su bateada favorita en www.enamorandolos.com. Váyanse de cita, voten por su bateada en www.enamorandolos.com. Váyanse de cita, voten por su bateada en www.enamorandolos.com. ¡Gracias!